Alcatraz Neguita, me esperan, déme la vela Neguita, me esperan, déme la vela Pa' quemarse el negra, pa' que mal el Alcatraz A quemarse el negra, pa' que mal el Alcatraz A que no me quemas, a que no me quemas El Alcatraz, a que no me quema, pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad, pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad, la mala noche que pasa y el cerebro que le da, la mala noche que pasa y el cerebro que le da. A que no me quema, el Alcatraz, a que no me quema, el Alcatraz, a que no me quema, el Alcatraz, a que no me quema, el Alcatraz. ¡Vamos! 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 ¡Aquí no me queman! ¡Y por delante! ¡Y por detrás! ¡El arca atrás! ¡El arca atrás! ¡El arca atrás! ¡El arca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al son de la támpora! ¡Le clarines al compás! ¡Al son de la támpora! ¡Le clarines al compás! ¡Que te diera! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Suscríbete! Gracias.